hola hola bienvenidos a su canal blog rosa vamos a estar decorando una diadema esta es una de las más delgadas no conseguí la otra más delgadita ni la de fierrito este mide pues casi el centímetro esta es la de plástico vamos a ocupar un listón de que tengan ustedes de su preferencia este tengo yo que es medio transparente pero me gustó que tiene dorado y plateado voy a usar estas cadenitas son plateadas y estas crucitas y pues aquí ya usé los eslabones estos o para aganchar las crucesitas y ganchar las caderas también aquí ya las corte más o menos la medida las dos y vamos a y aquí lo voy a pegar este listón con silicón frío o silicón líquido voy a usar este de la marca parisina ok este ustedes según las cosas que tengan a la mano pueden usar se puede decorar con plumas con borlas con perlitas con cualquier cosa que tengan ustedes y también la pueden forrar completamente yo aquí nomás le voy a dar este toquecito por la parte de afuera y ustedes pueden o quieren con le pueden poner fieltro por la parte de adentro o si no todo forrado con listón vamos a tratar de doblar las orillas para la parte de enfrente que se está poniendo un poquito más la de adentro un poquito más la de ademas y el listón estaba viendo a ver la medida pero aquí no dice y aquí voy a esperar a que seque un poquito para seguir con lo demás aquí vamos llegando al final de la diadema este listón lo consigo en Hobby Lobby pero nada más es en temporada navideña cuando lo sacan y es cuando yo aprovecho para comprar hay de varios colores rojo, verde, dorado, plateado y hay otro también así brilloso es la temporada de otoño sale uno color naranja o sea un color bronce según los colores de la temporada así quedaría la diadema y este cuesta un dólar bueno aquí ya usé yo estos eslabones para enganchar aquí el pedazo de cadena esto es unos sujetadores para pulseras de cordoncito ancho lo que hice aquí es doblarla un poco porque como es redonda no queda entonces ya aplanadita entra aquí más hay que hacerle con cuidado poco a poquito para que no no se nos vaya de más y ahí ya cabe aquí voy a quemarle un poquito y aquí igual le vamos a poner silicón primero aquí en la parte de adentro me voy a ayudar con este pegamento primero lo voy a poner en un lado y ahorita que terminemos le ponemos al otro y aquí aquí voy a ayudarme con una aguja para meter este listón y vamos a darle tiempo que se seque para poner la otra pieza y vamos a seguir ya con la otra parte de la diadema ponemos un poco de silicón líquido y luego le ponemos el otro pegamento creo que salió mucho aquí me voy a ayudar con la aguja para meterlo bien voy a esperar a que se queme un poquito bueno aquí para reforzarla más le voy a poner este listón este mide menos de un centímetro más para reforzar esta parte aunque ese pegamento es muy fuerte este l-800 nada más lo voy a poner aquí al principio silicón caliente ya lo demás va a ser silicón frío y lo voy a poner por la parte que no está tan brillosa lo voy a poner por la parte que no se resbale tanto del pelo y aquí sigo ya con el silicón líquido frío bueno aquí yo ocupé este otro eslabón o broche para ponérselo aquí a las dos y ya la ganché las dos cadenitas ahora vamos a poner las crucitas y ya la ganché las y ya? ya! Y ya te lo ponemos, las otras. Gracias. Gracias.